Como me gusta tu cara miñequita, como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco tu boca tan rojita, quiero muy pronto volverla yo a besar Como me gusta tu cara miñequita, como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco tu boca tan rojita, quiero muy pronto volverla yo a besar Esa linda y precisa miñequita, tiene tu cuerpo que me hace de girar Todas las cosas que te hacen tan bonita, la gente siempre desea ser mirar Eres miñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna que se pueda comparar Y mucho quisiera besar tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar Y el saludo, para el único y original, sonido bombazo Si yo pudiera ponerte dos estrellas en tus ojitos para que viven más Haría que todo, para verte más bella, el mar y el cielo yo te podría dar Si yo pudiera ponerte dos estrellas en tus ojitos para que viven más Haría que todo, para verte más bella, el mar y el cielo yo te podría dar Bebé belleza, estoy enamorado, con tu boca no puede suceder Pero no debo de quedarme tan callado, quiero darte todo, todo mi querer Eres miñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna que se pueda comparar Y mucho quisiera besar tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar Eres miñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna que se pueda comparar Mucho quisiera besar tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar Eres miñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna que se pueda comparar Mucho quisiera besar tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar Eres miñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna que se pueda comparar Mucho quisiera besar tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar Y grabale sabroso Filmaciones rojita Grupo Super Kids